Momentos de pánico, vivieron 14 inmigrantes venezolanos en San Andrés. Acá les contamos la historia. En las últimas horas, la Armada Nacional ubicó una embarcación con 14 inmigrantes venezolanos, entre ellos varios menores de edad. Pues al momento de hacer la interceptación de esta embarcación, los conductores que eran posiblemente integrantes de alguna organización de tráfico de personas, aumentaron la velocidad para escapar de la Armada Nacional. En medio de esa acción le generaron varias heridas y también golpes a los migrantes. Posterior a eso, la Armada logró llegar hasta la embarcación que fue dejada, abandonada, tirada con los migrantes a la deriva, porque los conductores, los responsables de la embarcación, huyeron. Pues sobre esta acción, sobre este rescate que logró realizar en las últimas horas, las autoridades colombianas se pronunció la Armada. Una unidad de guardacostas de la estación de San Andrés realizó una operación de interdicción marítima a una motonave con un motor 200. Los sujetos que la conducían al evidenciar la presencia de la Armada Nacional emprendieron la huida hacia un sector rocoso, ocasionándole golpes y heridas a los 14 tripulantes que llevaban a bordo, dentro de los cuales se encontraban cuatro menores. La unidad de guardacostas logra rescatar a estas personas y tráelas a salvo al muelle de la estación, poniendo a la disposición de las autoridades competentes y logrando restablecer sus derechos. Este hecho pone en evidencia la falta de responsabilidad que tienen estos delincuentes con las vidas que transportan a bordo de las motonaves. Como ustedes escuchaban allí al oficial de la Armada, los migrantes fueron dejados en manos de las autoridades competentes, mientras también se avanza en la investigación para ubicar a los lancheros que pretendían sacar a estas personas de manera ilegal de Colombia hacia Centroamérica. ¡Gracias!